Timo, digo, el más reciente, ¿no? Se llama Inverforex, Inverfor X. Estos cuates, según yo, no habían estafado gente en Sinaloa porque no tenían oficinas aquí en Culiacán. Pero, oh sorpresa, ayer me dieron un testimonio. La gente sigue invirtiendo, la gente sigue cayendo. Entonces, no es suficiente con lo que hemos dicho y lo seguiremos haciendo para alertar a la población. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días. Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este jueves 6 de julio de 2023. Como bien lo acabas de decir, de alguna manera me he vuelto en un, pues, especialista. La palabra experto se me hace medio sangrona. En un especialista en este tipo de esquemas ponzi, esquemas piramidales. Empresas que te dicen, ven a invertir en una economía descentralizada y hacer cosas disruptivas. No hagas lo mismo que todos porque entonces, bla, bla, bla. Unos choros muy buenos. Quiero recordar esta cronología de estas estafas. Que todas y cada una de ellas las hemos advertido en estos micrófonos. Porque tú me das la oportunidad, muchas gracias. Y con todo y todo, muchas personas han seguido, han dicho, no, tú no sabes. Tú eres el que lees los mensajes. ¿Qué dice la gente? La gente dice, no, Juan no sabe. Juan no entiende. Juan nos tiene envidia. Ah, eso. Sí, un chorro. Bueno, la cronología de las estafas que hemos encontrado y advertido aquí han sido Finzer, que dejó de pagarle a sus víctimas, digo, a sus inversores en octubre de 2021. Cifra, que dejó de pagar o se declaró en quiebra y tronó en mayo de 2022. A pesar de que no lo dije yo. Lo dijo la Conducef en 2021. Les advirtió, sacó un comunicado advirtiendo a las personas que no metieran su dinero en Smart Business. Y en Cifra, la gente no hizo caso. Los que estaban en Cifra ya perdieron su lana. Los que están en Smart Business Corp ahora están en Smart. Por algo se cambiaron el nombre. Y van hacia el mismo camino irremediablemente. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Aquí en Cifra, por lo menos localmente aquí en Culiacán, quedaron debiendo hasta rentas. Ellos estaban en el piso 10 del edificio que está arriba del cabana. Ahí tenían sus oficinas. Quedaron debiendo 8 meses de renta. Y eso lo sé porque conozco al dueño del edificio. En octubre de 2022, Capital Dreams dejó de pagar. Y de todo lo que les estoy diciendo, ahí están las notas en los noticias, ahí están los videos en YouTube. En marzo de 2023, Inverplux dejó de pagar. Este ha sido el más reciente, el que más ruido hizo porque hubo 4 mil denuncias en la Fiscalía del Estado de Sinaloa. Unas cuantas personas fueron ahí con sus cartulinas al Palacio de Gobierno a decir, gobernador, exigimos su ayuda y su apoyo. O sea, no, no tienen la culpa. La Conducef no tiene la culpa. A la Fiscalía sí pueden ir a presentar una denuncia de fraude en contra de quien resulte responsable. Pero nadie ha logrado recuperar su dinero. Ninguno de los que te acabo de mencionar. Y ahora el último, el último, digo, el más reciente, ¿no? Se llama Inverforex, Inverfor X. Estos cuates, según yo, no habían estafado gente en Sinaloa porque no tenían oficinas aquí en Culiacán. Pero, oh sorpresa, ayer me dieron un testimonio. Ya está en mi canal de YouTube. Sí, sí hay gente de Culiacán. Inverfox se llama. Inverforex. 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 Y, bueno, estas personas han sido víctimas de este esquema. ¿Cómo funcionan? Eso si quieres, ya sí lo digo ya después de que presentes a todo mundo porque no me quiero robar el tiempo. Muy bien. Siri Locelis, ¿cómo estás? Buenos días. Ahí les va. ¿Cómo identificar? Y eso también ya lo hemos dicho, pero ahí va otra vez. ¿Cómo identificar que una empresa es una pirámide que te va a transar? Número uno, usan mucho la palabra descentralizado y disruptivo. Ahí ya es la primera alerta, ¿no? Desde cuando te dicen esas palabras. Ya. Mi, 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 mi. Que pite. Retírate. Sí, sal corriendo en sentido contrario. La otra es que te dicen, es que mira, somos una SOFOM o somos una SAPI. ¿Qué es eso? La SAPI es una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable. Entonces la gente dice, ah, pues sí. A la gente le da vergüenza o pena. Decir. Decir que no entiende. No entiendo. A ver, no. No te entiendo. Entonces, para sentirse muy acá y muy inteligente, dice, oh, sí, claro, una SAPI. Bueno, o sea, una SAPI, es muy importante precisar que una SAPI no tiene la calidad de entidad financiera. ¿Por qué? Porque esta tiene que estar autorizada o regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahí es otra. Te dicen, es que el banco y el sistema está hecho para robarte y para que tú no avances y para que siempre seas un borrego y una persona del montón. Los bancos en ningún momento han ofrecido una oferta de multiplicar tu dinero ni hacerte ganar dinero. El banco es un lugar donde guardas tu dinero y además te cobran por guardarlo. Es nada más para que no se te lo roben en tu casa. Para eso sirve el banco. Si quieres ganar dinero, pon a trabajar tu dinero, ya sea en un negocio o a través de instrumentos regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la que puedes ganar dinero. Me está llegando un mensaje y dice, entonces, ¿no hay manera de ganar dinero con inversiones? Claro que sí, sí hay, pero ese no es el mecanismo. O sea, tienen que ir, por ejemplo, no sé, quien quiera comprar acciones lo puede hacer a través de Grupo Bursátil Mexicano o a través de, pues de una casa de bolsa. Timber, ya metí un gol, pero pues ellos están regulados y de alguna manera estás protegido. Porque, ah, otra, otra, la número uno de las alertas. Te garantizan un crecimiento sostenido. Te dicen, no, Cirilo, tú nunca vas a perder. Tú dame tu dinero y siempre vas a ganar X porcentaje. Eso es imposible. Nadie te lo puede garantizar. Por ejemplo, el Standard & Poor's, que compete en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, tiene sus pérdidas y tiene sus bajadas. Por ejemplo, hoy te puedo decir que quien invirtió en Tesla hace seis meses, vamos a hablar de Tesla porque está aquí cerquita en Monterrey. El 6 de enero costaban las acciones de Tesla 2,161 pesos, algo así como 150 dólares. Hoy están en 4,741 pesos. Es decir, alguien que compró acciones de Tesla a través de un ente regulado, sí tuvo una utilidad del 119%. No es normal. Esto es un golpe de suerte. Pero ahí están los brokers profesionales que tienen estos tipos de las inversiones diciendo, estamos invirtiendo en Tesla, por eso ganamos. Exactamente. Entonces, cuando estas personas, y voy a decir nombres, cuando Smart Plus te dice, cuando Billions te dice, cuando cualquier empresa de estas chafas te dice que ellos tienen un grupo de brokers con trading cuántico. O sea, se vengan unas palabras que dicen, no manches. Trading cuántico. Sí. Tenemos unas computadoras que hacen trading cuántico, entonces podemos ver el futuro 10 segundos y 10 segundos en el mundo del trading es mucho porque ellos saben cuándo va a bajar. O sea, si eso existiera, pues no habría gente pobre. Los gobiernos no estarían, no tendrían secretarías de economía buscando inversión extranjera. Pues mejor agarramos los impuestos y los invertimos. O sea, son, es que no quiero ser grosero con la gente que ha sido víctima de ahí, pero de verdad ya rozan en lo menso porque se los hemos dicho muchas, muchas, muchas veces. Pero es como, pues como cuando hacen las campañas de no, si toma, no maneje. Y todos los fines de semana ves gente tomando, manejando, que choca. O sea, la gente no entiende o no quiere entender. Las principales víctimas de estas estafas o la gente que más me contacta son personas, hay de todo, ¿no? Pero la mayoría son personas ya mayores que ahí invirtieron su jubilación, que ahí, este, o sea, que ya no tienen manera de recuperarse. Pero nos está invitando que el mejor amigo, el compadre, la tía, el hermano, el vecino, y dicen, es que es de mi total confianza y le está yendo bien a él, yo también. Yo también quiero y ahí es donde meten el dinero y truenan. Ahora, ¿cómo funciona? Pues sí, ¿cómo se van dando las cosas? Cirilo te invita a ti, entonces tú pones 10 mil pesos. Y a los 15 o 20 días, o al mes, o al término de la inversión, Cirilo te dice, mira, aquí están tus 10 más otros 4. Entonces, pues, te enamoras de eso, le metes 100, entonces luego te da 140, luego le metes 300, así. En Michoacán acaba de suceder con esta empresa que una señora metió 500 mil pesos, a los 8 meses le dieron una utilidad de 300. O sea, sí le dieron su dinero, sí se lo regresaron. Entonces ya dijo, ah, ya tengo 800, o sea, mis 500 que ya tenía más 300 que me gané. Entonces consiguió otros 200, metió un millón, le dieron un millón 400, un millón 500. Se puso de acuerdo con toda la familia, hicieron una cooperacha de 3 millones 600 mil pesos. Y tómalas. Y ahí te fuiste. O sea, y eso le va a pasar a todos. Me mandaron un volantito de esta empresa Billions, que trajeron a, o van a traer a los mochis a un conferencista, que es el del lobo de Wall Street. Sí. O sea, imagínate, si estás trayendo a un cuate que le hicieron una película porque hizo una de las estafas más grandes del mundo, y acabó en la cárcel a dar una conferencia, o sea, ¿cómo crees? Ahora, y la gente se pregunta, ¿y la autoridad dónde está? ¿La autoridad por qué no nos defiende? Pues la autoridad no puede, o sea, no puedes pedirle al gobierno que te defiende de tu estupidez. O sea, si haces cosas así, o sea, si metes la mano a la lumbre te vas a quemar y el gobierno ahí sí no tiene la culpa. Yo nunca he defendido al gobierno, pero hay cosas que, ¿qué? ¿Qué? O sea, lo que vamos a hablarle a la policía cibernética, en Sinaloa no existe. En Sinaloa no hay policía cibernética, o sea, no hay, ni gaste, o sea, ni marca 911. Es que no puedes hacer nada, que con tu consentimiento les estás dando el dinero a otra persona. Exactamente. Ah, y además, además, todas las reglas de operación, por ejemplo, en el caso de Smart Business Corp, o de Smart Plus, en letras chiquitas, ahí lo dice en su, en su, en su página, dice, y ahorita lo vamos a leer, dice, que esta es una entidad financiera autorizada y regulada por las leyes de la República de Banuatu. Entonces, tú en tu contrato, cuando te truene y cuando ya no haya dinero, pues vas a tener que ir a Banuatu, a pelearte allá y a reclamar allá. ¿Vas a poder? Pues no. Claro que no, no se puede. Y la mayoría de las personas no van a poder, y ahí es donde pierden su lana. Muy bien. Cirilo Celis, ¿cómo ves este caso? Pues es que es una cuestión de sentido común. Yo creo que hoy tenemos acceso a mucha información, no solamente de las entidades gubernamentales que están de cierta manera para proteger al consumidor o para proteger a quienes hacen alguna inversión, como en el caso de la Conducef, pues, pero también tenemos acceso al Internet, donde podemos investigar inmediatamente cuando hay este tipo de empresas, la gente genera testimonios en las redes sociales, en Google, y ahí dan fe de lo que les pasó a ellos. Ahorita, Juan mencionaba, yo la verdad es que estos temas los conozco muy, muy de manera general, no, no he profundizado, pero las ocasiones que los hemos analizado, me basta con entrar a Internet para, pues, para documentarme un poco sobre lo que se está tratando de plantear. Por ejemplo, en la página de la Conducef, tienen un apartado que dice, no pongas en riesgo tu dinero, ahorra en mecanismos formales, evita caer en posibles fraudes al ahorrar o invertir tu dinero, cuidado con los rendimientos muy altos en poco tiempo, no te arriesgues. Y te pone una serie de recomendaciones que son importantes, que antes te da una historial sobre dónde nació todo este asunto. Ahorita, Juan mencionó que este esquema se llama Ponzi. Entonces, yo dije, bueno, ¿por qué se llama esquema piramidal Ponzi o por qué está de esa manera? Bueno, resulta que hace muchos años, en 1920, o sea, a quien no conoce la historia está obligado a repetirla o condenado, ¿no? Estafó a más de 10 mil residentes de Nueva Inglaterra en Estados Unidos al ofrecerles invertir en un negocio con rendimientos considerables. En 90 días el señor le daba a la gente el 50% de ganancia sobre la inversión. Entonces, estos esquemas se siguen repitiendo. Y efectivamente ya lo, y la Conducef aquí te lo pone en negritas. Dice, te sugerimos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Que antes de confiar tu dinero, verifiques que esté debidamente autorizado y regulada por las autoridades que cuenten con seguro de depósito. De hecho, la Comisión de la Bolsa de Valores de México tiene un padrón de entidades financieras supervisadas y revisadas. Donde tú puedes consultar, es como cuando te vas a hacer una cirugía. También hay un padrón donde los médicos están dados de alta y puedes constatar, pues digamos, que el riesgo puede ser menor. También que recuerdes que no es seguro ahorrar en tandas bajo el colchono las llamadas pirámides. Y te dice, no involucres a tus familiares o amigos en estas operaciones riesgosas. Y te aclara, la Conducef no te puede defender en caso de un problema de este tipo de esquemas de ahorro o inversión en pirámides. Recuerda que no son una institución financiera y tu dinero puede estar en riesgo. Hay que dudar de aquellas entidades que te ofrecen dinero fácil y rápido. Con rendimientos muy por encima de lo que se ofrece en el mercado. Habla también de las criptomonedas. Te da un enlace para que revises si la institución está registrada como prestador de servicio financiero. Y pues te piden que estés muy al tanto de todas estas recomendaciones. Me parece entonces que con el debido respeto a quienes han sido víctimas de esta situación, pues es también, ¿no? O como dices, Juan Rosario, en lo ingenuo. O que a la gente le gusta escuchar lo que ellos quieren. ¿Qué quiere una persona que tiene un dinero por ahí guardado? Pues hacerlo crecer. Entonces, si va al banco y tal vez la tasa de rendimiento que va a tener por la inversión es menor a la que llega y le ofrece este tipo de empresas. Pues evidentemente, él quiere escuchar que va a tener más rendimiento. Entonces, lo invierte acá con toda esa incertidumbre, con todos esos riesgos y no conforme con ello, con la probadita que le dan. Porque eso es una estrategia que está medida para ir agarrando a más personas. Entonces, pues invita a toda la familia, a todos los amigos y se han roto círculos familiares muy consolidados, amistades de años. Porque, pues, si yo te recomiendo, José, algún lugar, vas a ir o vas a... Porque tienes la confianza puesta en mí como amigo o en mí como familiar. Entonces, pues, vas y te provoca lo mismo. Entonces, de cierta manera responsabilizas también a quien te está invitando a este tipo de mecanismos. Pues, ¿qué le podemos decir a la gente? Que tengan cuidado, que si van a realizar una inversión, revisen las instituciones gubernamentales que se encargan de al menos alertarte sobre estas situaciones y no caer en ese tipo de mecanismos de fraude. Porque es sentido común. La verdad, esperemos nunca ser víctima de ello, pero se trata mucho de eso. ¿Te han invitado? Sí, me han invitado y bastante, bastantes. ¿Y qué les dice? Pues, y me han invitado amigos, ¿eh? Una amiga, me estuve insistiendo muchísimo que hiciera este mecanismo de inversión a través para el retiro de un seguro. El caso es que dabas como un dineral cada mes. No, le digo, yo prefiero comprar mi seguro de gastos médicos mayores normal como con una institución que ya sé que está aprobada, que la puedo revisar yo en un esquema o una tabla que te proporcionan las entidades de temas de seguro. Entonces, pues, es cuestión también de revisar y que cuando tomemos una decisión de esa naturaleza que involucre un riesgo financiero, pues, revisar todos los pros y los contras. Ya si te equivocaste con alguna institución probada, pues, vas a tener la certeza de que puedes ir a presentar una denuncia, que puedes acudir a la Conducef, que puedes acudir a todas las instituciones que tengan que ver en el tema, pues, para que te puedan resolver. Muy bien, tenemos que ir a un corte comercial y regresando vamos a escuchar lo que la gente dice. Es momento de mandar sus mensajes, sus dudas sobre estas empresas de inversiones. Aquí está Juan de Ávila para aclarar las corte y volvemos a la gente dice. La gente dice y estamos analizando, tocando el tema de las inversiones que están hoy muy de moda, estas inversiones. Bueno, estas empresas de inversiones que te están invitando a invertir tu dinero. 100 mil pesos, 200 mil pesos. Es una cantidad fuerte, ¿no? Este, Juan, no te dicen invierte mil pesos, dos mil pesos, cinco mil pesos. Es como que de 50 mil, 100 mil pesos para arriba, Juan. La membresía más barata que hay ahorita, la más accesible, por si usted gusta participar, no lo haga de sarcasmo, es la de Smart Business Corp, que está en 995 dólares. Ajá. Smart Plus. Pero no le entre, o sea, la neta no le entre. Bueno, vamos a escuchar lo que la gente dice. Escuchemos lo que la gente dice. Hola amigos, buenos días. Les faltó la empresa Omega Pro, que se cambió el nombre a Go Global. Esta empresa Omega Pro, pues yo conozco a varios de aquí de Mazatlán, que fueron estafados por esa empresa también, ¿no? Con el mismo esquema que menciona, que mencionan ustedes. Y son muchas, son bastantes, ¿no? Entonces igual, pues ahí les faltó esa para que luego lo revisen. Omega Pro, que se cambió el nombre a Go Global. Hola, buen día. Que advierta Juan de Ávila sobre la empresa Billions. Es un esquema muy parecido a las otras empresas y aparte la publicidad de Billions es chafísima. Saludos. Buenos días a la mesa. La chica esta que nos invita a la inversión, nos pide 3.500 dólares por persona para poder adquirir acciones. De tal manera que nos da un rendimiento de 2.000 dólares mensuales. ¿Será verdad o será mentira? Pues estamos en que si invertimos o no. No, no se le ocurre invertir esos 3.500 dólares por persona, nadie le va a dar 2.000 por 3.500. Díganos el nombre, porfas. O dígale a la muchacha, a la mujer maravilla, que le invitamos aquí a los micrófonos para que nos explique a nosotros y a todo mundo cómo se puede multiplicar este dinero. Quiero aclarar dos cosas. Me equivoqué hace un momento, dije que Billions Trade Club iba a hacer un evento en Los Mochis y no me equivoqué. Los Mochis le queda muy chiquito a estos cuates. El evento es en la Ciudad de México, en el World Trade Center. Es el 11 y 12 de noviembre. Y les digo, su invitado es Jordan Belfort, este estafador famosísimo. Estafador famosísimo. O sea, ¿van a traer un estafador? Es un mensaje subliminal. Te están diciendo la verdad. Sí, sí, sí. O sea, bueno. Vamos con Andrés López Muñoz. Adelante, Andrés. Fíjense que quisiera darle mi tiempo a Juan porque él es un experto en esto. Yo no. Lo que sí me queda claro es que hay ingenuidad de la gente. Hay exceso de confianza. Hay falta de información incluso y una serie de cosas que terminan por dañar su patrimonio. No me gustaría saber que alguien vende su vehículo o empeña su casa o vende su casa para poder hacer este tipo de inversiones porque sería muy, muy, muy lamentable que hicieran eso. Pero miren, no son los únicos. De ingenuos, ush. Y quiero pensar en este caso que son ingenuidades. Y lo digo porque sé que para mí todos los elefantes o todos los temas tienen orejas de elefante y trompa de elefante. Mire usted, incluso para los que invierten en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en la Casa de Bolsa, aún para ellos hay riesgos. Riesgos que a veces se moderan y resultan ganancias como las que ya mencionaba Juan. Y son inversiones seguras, seguras en cuanto están reguladas, seguras en cuanto existe una normatividad y existen sanciones para esta institución si no hace las cosas como la ley lo marca. Pero aún así se pueden tener pérdidas. Y menciono esto porque, fíjese que, del dinero público, y estoy mencionando o queriendo hablar del tema de Segalmex, El responsable de Segalmex, en ese momento, autorizó, me estoy refiriendo a Ignacio Valle, un amigo entrañable del presidente de la República que lo ha protegido al máximo para que no sea objeto de una sanción penal. Él autorizó a René Gavira, era titular en aquel tiempo y está en la cárcel, de la unidad de administración y finanzas de Segalmex. Es el dinero que manejaba Segalmex era para la compra de leche, de granos, para apoyar a los pobres. Y resulta que este personaje, el responsable de Segalmex, autoriza que inviertan en la bolsa. Y, ¿qué cree? Perdieron dinero en la bolsa. Y se ha armado un escándalo que el presidente no sabe cómo resolverlo porque hace unos días dijo, No son 16 mil millones de pesos. Son 9 mil 500 millones de pesos los que no están claros en Segalmex. Una buena parte de ese dinero lo invirtieron en casa de bolsa. Lo invirtieron o hicieron inversiones bursátiles con el propósito de ganar dinero. Ganar dinero de esta manera es de alto riesgo. Por lo tanto, aun si usted invierte en la casa de bolsa, tenga cuidado porque puede perder su inversión. Lo mejor que puede hacer, yo no lo sé con seguridad, pero lo que yo he leído es invierta en CETES. Esa es una inversión segura. Gana muy poquito, por lo menos para que la inflación no le gane o no se deprecie su dinero. Pero esa es una inversión segura. Lo demás es riesgo. Y si usted quiere arriesgar su patrimonio, su dinero o lo que sea que tenga de valor, pues entrele y la realidad le va a dar un golpe en la cara. Tenemos que ir a un corte comercial. Estamos hablando sobre estas inversiones, estas estafas con empresas de inversión en Sinaloa. Corti, volvemos a la gente, dice. Nos quedan tres minutos. Gracias a las personas que están comunicando con nosotros al 6671-6040-69. Me acaban de invitar, Juan de Avila, a invertir en Billions. Me dicen que en el primer mes le meta mil dólares y me van a estar dando mil sesenta dólares. O sea, le voy a ganar sesenta dólares en el primer mes. Ok. Ya en el segundo voy a ganar mil cuatrocientos dieciocho dólares. Bueno, en el sexto mes, a partir del sexto mes voy a estar ganando mil cuatrocientos dieciocho dólares. Y ya el año voy a estar ganando mensualmente dos mil dólares. Pues, esta es una mesa donde se ha distinguido por hablar con transparencia y veracidad. A lo mejor ellos tienen una fórmula cuántica con una computadora atómica que yo no conozco. Los podemos invitar a que nos expliquen cómo le hacen. A ver, pues, amigos de Billions, aquí tenemos uno o dos micrófonos y dos camaritas extras. Y de verdad, tienen la invitación abierta para que nos expliquen, pues, no solo a nosotros, sino al mundo. ¿Cómo es que logran estos rendimientos? Estos rendimientos tan importantes. Y si quieren, podemos invitar, pues, a las autoridades de la Secretaría de Hacienda y de Economía para que ellos también les expliquen por qué está mal, o sea, que el país no pueda producir estas cantidades de dinero. O mándenle un mensaje al presidente para que invierta ahí en lugar de en la refinería. O sea, si ustedes tienen la solución, por favor, no se queden con ese conocimiento, compártanelo, porque, pues, nosotros somos bien ignorantes y yo no entiendo de cosas disruptivas. Vamos a escuchar lo que la gente dice. Escuchemos lo que la gente dice. Buenos días. En las páginas de internet o en Facebook he estado viendo que la Comisión Federal de Electricidad está invitando a invertir. No sé si sepan algo, si es fraude, si es cierto. No sé si tengan algún comentario. Yo creo que si todas esas supuestas empresas de inversiones son irregulares y no operan dentro del marco legal, debiera ser la fiscalía correspondiente quien tome cartas en el asunto. No entiendo por qué hay alertas de parte de las autoridades, instando a que no participemos, pero no toman acciones para detenerlos. Gracias. Un minuto, Juan. Va rápido. El de la CFE, ya estoy casi por terminar eso porque tengo que grabar la llamada. Tú te metes a... Tú estás en YouTube y te dices CFE es la empresa de clase mundial, que ni es de clase mundial. Pero, este... Y siempre va a ganar dinero. Entonces, pon aquí tus datos, te llaman y te dicen que puedes invertir en CFE. Y te ofrecen grandes rendimientos. No te ofrecen... Te roban, no te dan nada porque CFE no acepta inversión. Y otro, otro que este sí los va a poner a todos acá en alerta, ahorita en vacaciones. Hay un casino online que se llama bbrbet.com, bbrbet.com. Aguas con ese. Ese yo creo que para el próximo miércoles se los platico. Pero, ¿te acuerdas de PVF Treasure? Sí. Esto es lo mismo, pero en grandote. Guau. Bueno, nos tenemos que ir, Juan. Gracias. Gracias, Cirilo. Vámonos. Gracias, Andrés López Muñoz. Soy José Rodríguez. El futuro es hoy. Nos escuchamos a la una de la tarde. Gracias.